¿Dónde tiene esto? No. ¿Dónde está, señor? Decile cómo es tu nombre, cuántos años, qué clase vas. Ya muy bien, claro. Yo tengo 10 años y voy al quinto. En la escuela... ¿Y el anillito? En el año. Yo voy a quinto grado. A quinto año le dicen acá. Creo que le dicen año. A quinto. Sí. A quinto, claro. Ahí ya empiezan a preparar algunas materias. En día, en geografía. Por otro día, en este año, en la historia, en otro día, qué sé yo. La hora de música. La hora de dibujo. ¿Dónde dibujo? Yo me pregunto a la geografía. Está bien. ¿Qué pregunto? ¿Qué pregunto? ¿Cuántos kilómetros tiene el río Uruguay Verano? Decirle que estamos consultando. Decirle. No, 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 no. Estamos consultando. Escucha. Cuatrocientos kilómetros. Cuatrocientos kilómetros. La hora de dibujo es el río Uruguay. Cuatrocientos kilómetros. Cuatrocientos kilómetros. ¿Qué? Cuatrocientos. Muchas gracias. Sí, gracias. ¿Sabes cuánto tiene el río Paraná? No. Cuatrocientos kilómetros. Qué largo, ¿no? No sabía. Qué largo. Este paroche. Le digo una cosa. A vos se gusta. Más de él. Sí. Es el mismo de lo acordado. No, aquí no. Vos no me clases. Aquí no voy a estar en clase. No, 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 aquí no voy a estar en clase. No voy a estar en clase. Sí. Ah, qué lindo. Está bueno, está bueno, ¿no? Sí, gracias. Sí, gracias. Y a cuántos habitantes, cuántos habitantes vienen a un peligro. Un millón. Un millón. Un millón. Sí. ¿Sí? Está bien, está bien. Bueno, por favor, a los chicos, me parece muy correcto que sigan siempre siendo buenos alumnos, buenos ciudadanos, y que Dios, la Virgencita de Luján, los bendiga a todos. ¡Gracias! 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 Gracias.